Con el gusanito este, que parece muy divertido Y vamos, 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 vamos Vamos, vamos Gusanito ante grandecito Lul Que se quiere comer mi comida Este gusanito tan pequeñito Se va haciendo grandecito Vamos chicos Lul Vamos, 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 vamos Vamos, que a veces los gusanitos pequeñitos Te hacen Buah, espero que te cagas Vamos, vamos Vamos a por todas chicos Uhhh Lul, 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 lul Lul, lul 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 Lul, habéis visto eso Que queréis ir a por nosotros Que vamos a evitar Hay un gusanito ese Hay un gusanito Que nos quiere hacer los puñetos Madre mía, cuánto tráfico hay aquí Chicos Uf, uf Ostras Comida, 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 comida Mira ese pequeñito Mira ese pequeñito Ese pequeñito A veces son peligrosos 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 Toma Uf 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 Ha ido por todas Ese Uf Uf Lul Lul Que malo Tu Pero bueno Están aquí al acecho Madre mía Madre mía Bueno Ya somos un poquito más grandes Poco a poco Esto cuesta Pero chicos Que quieres que os diga Que quieres que os diga Juegas un poco Y quieres más 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 Hasta que consigas lo que puedas Mira, 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 mira Mira que gusanaco Mira que gusanaco Vamos, vamos, vamos Vamos Que quieres ir a por nosotros No Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no Que vamos, que vamos Vamos Que pedazo de gusanaco Sabes Y Cerramos Somos todavía pequeñitos Para cerrar Lul Que poquito ha faltado Chicos Vamos, 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 vamos Vamos Que podemos Que podemos Que podemos Que podemos Madre mía Madre mía Pequeñitos Que peligrosos Son los pequeños Antes he jugado una partida Era bastante grande Y una cosa pequeña Como la que estáis viendo ahí Me ha chocado Y me ha hecho polvo Y me ha hecho polvo Pero bueno Uff 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 Chicos Esto es difícil Pero engancha Quiere jugar más y más Espero que os estáis gustando Porque esto es entretenidísimo Chicos Os le aconsejo Que podéis pasar un buen rato Con este juego Y que os engancha Os lo digo en serio Empezáis a jugar Y dices Yo quiero ser grande Quiero ser grande Quiero ser grande Quiero ser grande Y que quieres que te diga Que Uah Ostras Van como una bala aquí macho Y si van como una bala Que quieres que te diga Que se me escapa Y se ha escapado tío Que se escapa Que no soy lo bastante Que no soy lo bastante No puedo No puedo Mira, 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 mira Como se escapa eso Que voy a poner Uah Uah Chicos Lo he visto Eso es mío, 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 mío Que para eso me mata Y casi me mata tío Casi me mata Y que casi me mata Madre mía Los pequeños Que peligrosos son Porque son peligrosos Pero Intentamos LOL Bien, 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 bien Chicos Bien, poco a poco Vamos creciendo Y es lo que toca Ir creciendo Hasta que uno De estos pequeños Te mata Uah Bien, 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 bien Bien, lo estamos consiguiendo Tío Poco a poco Poco a poco Nos estamos haciendo grandecitos Pero hay que ir con mucho cuidado Porque nos puede matar Un pequeño Ya te digo que Cuando menos Te lo esperas Te pegan un choquecito Y lo hemos liado, ¿sabes? LOL Que poquito ha faltado Que poquito ha faltado, chicos Que poquito ha faltado Y este, ¿qué pasa? ¿Se choca o no se choca? Bien, ha costado, chicos No para Os lo he dicho, chicos Os lo he dicho, chicos Os lo he dicho, chicos Os lo he dicho